En el año de 1911, un día como hoy, 23 de octubre, se dio el primer uso bélico de un avión. Un piloto italiano de nombre Giulio Gavotti partió de Libia para observar las líneas del ejército turco durante la guerra ítalo-turca. En esta batalla en el norte de África, Gavotti tomó cuatro grandes... Fíjense lo que eran los vuelos antes. Era en primer lugar un avioncito monomotor, por supuesto, con unas llantas de bicicleta que tenían una estructura hecha con barrotes aligerados, lo más que se podía en aquel tiempo, por el perfil eran barrotes muy pequeñitos, para darle estructura al tren de aterrizaje y meterlo al fuselaje. Y las alas eran de tela. Entonces, este hombre, Gavotti, tomó cuatro granadas de dos y medio kilos cada una, las puso junto a él, o sea, estaba sentado, con dos granadas de un lado de dos kilos y medio, que eran bombitas, ¿no?, y dos kilos y medio del otro. Y en lo que con la mano derecha conducía, digamos, piloteaba, dándole estabilidad, porque había que luchar contra el viento para dar la sustentación, con la otra mano tiraba las granadas con la mano. Eso fue, aparte de que su vuelo sirvió como reconocimiento para ver cómo es que se movían las tropas turcas en sus movimientos estratégicos en contra de las tropas italianas. Eso fue como al haber conseguido lanzar esas granadas desde arriba, pues los soldados del ejército, tú, ¿qué es esto?, ¿qué es esto? Y el hombre no iba volando arriba de los 900, 850 metros de altura, o sea, venía arrasante y con ello se dio la primera aplicación de un avioncito que intenté encontrar la marca, ahí se le ve clarito, marca libre, porque era un avioncito hechizo que bajo los principios de la sustentación se hizo para este la primera aplicación bélica de un avión, fíjense la fecha, 1911, es decir, tres años antes del inicio de la Primera Guerra Mundial.